Hoy la verdad es que me han entrado ganas de hacer la intro, bueno, con este zoom, ¿no? Para que me veáis bien la cara, para que me escuchéis bien, ¿no? Y para que me entendáis cuando hablo, ¿no? Bienvenidos a todo, chavales, a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy os voy a dejar con una partida en el mapa de Parque de Atracciones donde me hago una jugada con la mejor arma del juego. Literalmente, si te has visto el vídeo, que ahora mismo estarás saliendo aquí. Justo aquí. Si te has visto ese vídeo, sabrás a qué arma me refiero, amigo. No, míratelo porque, sinceramente, son cinco armas las cuales son las cinco, las mejores del juego. Cambiaría una como mucho, así que no me voy a entender más. Decidme en los comentarios ahora, sin ver nada, ni un poquito más de vídeo, ni nada. ¿A qué arma me estoy refiriendo? ¿A qué arma estoy enfocándome? Y bueno, si la adivináis, pues os daré un corazoncito. No me voy a entender más. Besito para vosotros en el chimuelo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Disfrutad, amigos! ¡Disfrutad! ¡Eh! ¡Ventana abierta! ¡Ojo con eso! ¡Tómate cuatro! ¡Bórbora! Bonitito. A ver si sale, tío. Le quiero meter mocha, bro. Voy doble, ¿vale? No sale el pavo, tío. Ok, a tu derecho está limpio. Ok, está limpio. Sí, el cuarto derecho está limpio. ¿Este drone es nuestro? Está todo limpio. Está todo limpio de nuestra parte. ¡Vente, Padawan! Hay alguien aquí, ¿eh? ¡Ojo C4, Melo! ¡Ojo C4 arriba! ¡Arriba de tu gente! ¡Sí! ¡C4, C4! ¡Que lo tire! ¡Vale, lo ha tirado! ¡Lo ha agotado! ¡Vale! ¡Tachel! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Abre! ¡Vale, pavo! ¡Vale, pavo! ¡Vale, pavo! ¡Vale, pavo! ¡Vale, pavo! ¡Ojito que igual os sale, ¿vale? Está el tío muy cerca de la apertura, ¿vale? ¡Ojito! ¡Igual sale picando, ¿vale? ¡Siguro yo atrás! ¡Me he metido, me he metido! ¡Me he metido, me he metido! ¡Vale! ¡Uno en el ping! ¡Vale, se pira! ¡Derecha, vale! ¡Vale, va a picar, picar! ¡Está espado en el tono, eh! ¡Lleva un tirito! ¡Aguanta, aguanta! ¡Uno fuera! ¡Vale, otro en el ping! ¡Derecha en el ping! ¡Otra bomba, vale! ¡Visquilio! ¡Por fin! ¡Brando! ¿Tienes nomás? ¡Vale! ¡Lanerías, amigo! ¡Y ahí está, Clemo! ¡Eh! ¡Creo que nos puse a por atrás! ¡Agnífico, muevo y tirado! ¡Tiene sentido! ¡Buen, amigo! ¡Esa sí me gusta! ¡Vamos! ¡Para que luego me digan que no ha comido la guía! ¡Me cago en tío! ¡Mira, mira, mira! ¿Sabes por qué hemos ganado? Porque he hecho una guía montaña. ¡Ay, que nada, no te apoten! Pablo, que otros nos dijeron, ¿eh? Que hacían buenas guías, de muchas gracias. ¡Sí, sí! ¡Joder! ¿Sí? ¿Y se jugaban en Proliga, eh? No, no. ¿Cuándo un día a la semana, eh, Pablo? ¡Sí, sí, sí! ¡Montañita! ¿Quién fue el que se comió la Claymore, Jager? ¡Impresionante! El que se comió la Claymore literalmente va de lateral. A mí me están espoteando y sinceramente me estoy preocupando un poquito y... Sí, pues yo también me estoy preocupando. Se me está... Voy con ustedes, voy con ustedes. Más allá que el escudo, tío. Vale, ¿qué hay que traer aquí? ¿Dónde? Pues ahora mismo ni puta idea. Me he comido la mierda que había. ¡Pues bro! ¡Ah! ¡Eh! ¡Una aquí, aquí, una aquí, atrás! No, no, sí, sí. Si, casi me lo explica. ¿Dónde están? ¡Pumaa! ¡Madre mía! ¡Pumaa! ¡Fuckin! ¡Ay, va! ¿Double, double, one? ¿Qué va? ¡Aferte! ¡Qué va! ¡Aguanta, aguanta, 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 un segundo! ¡Joder, macho! ¡Lol! ¡De pacote! Bueno. ¿Es que la de San María, ¿se está limpio? ¿O que ya está adentro? ¡Qué burdo! ¡Vale! ¡Oh, por lo menos tengo que decir que ha sido un playfire ahí interesante! ¡Viene el Drone, por favor! ¡Graramelo! ¡Vale! Podéis plantar, ¿vale? Tienes uno en bomba. Vale, uno en el escudo. Se ha ido del escudo, ¿vale? ¿Plantado? Uno se viene de principal. Se viene de principal uno. Escaleras, ¿vale? Vale, el último es escalera principal. Buena ese. Escalera principal está mordo. Vale, el artículo 3 en ese. El otro lado. ¡Hija de tu madre! ¡Me kill! Buena. A ver, el muchacho lo ha hecho bien, ha hecho un buen prefire, pero bueno. Pero se ha ido para el plazo, ¿no? Perfecto. No, no. Me he ido yo para el plazo, ¿vale? Ah, pero los 50 acabamos, amigos, esas subs. ¡Claro que sí! Vamos allá. Fortuna, vaya. Yo lo que iba a hacer es, gente, como tengo esa... Tío, que estaba súper seguro. Lo que iba a hacer era romper el melúce y sigue para adelante. Seguimos con Zach. Sí, no, va bien, va bien. Hola, ¿de qué me perdí? No mucho, amigo. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, me retiro para los ojos un capo grande, grande. Omar, tú, muchas gracias, amigo, por estar. Se agradece mucho, chaval. Eso que es trono, ¿verdad? Sí. Es más mismo que antes, entonces. A dar la vuelta al mundo, Kramal. Exacto. Eh, preocuparnos, Toby, ¿eh? No, yo tampoco. Yo la he dado ya. Ahora que conozco mi Claymore aquí. Ya está. Yo aquí no he estado, ¿eh? Claymore es como no hay. ¿Está todo limpio? Sí. ¡Hostia! ¿Pero por qué hago rape esto? Eh, ¿quién es el Padawan? Vete con nosotros por atrás, ¿vale? No, no, nada más. Entonces la Claymore. Hay dos apuntando. Hay dos apuntando a la... Vale, ¿donde quieras termite? La puerta. Voy a ser igual que antes, ¿vale? Ahora le irá por otra puerta. Vamos a romper. Me meto, ¿vale? Vale, tienen Oryx. Vale, Oryx en puerta. Se ha rebotado, tío. No pasa nada, soy más místico. ¿Puedo romper mi Luzis con mi... Kutuich? Eh, vale, uno en mi ping, muertísimo. Vale, chicos, Jager toca dos. 929 ahí viene. Hola, hola. ¿Cómo coño? Estás malinda. Bueno. ¿Cuál en mi ping? No tengo puertas. Dos dentro, ¿vale? Me estoy pasando dentro. No. Me quedé entre dos alambres y uno en mi. No. ¿Dónde ves la cosa? Sí. ¿Están ping? No sé si hay que moverlo, tío. No, en segundo. No. No, no. Tiene poca vida, tío. Nada, nada. Uno es Injuro. ¿Cuál es el que has Injuro? ¿El de la derecha? Sí, el One-Nit. ¿Santi? ¿Están pingando? Un mal en el. Uno es Injuro, ¿ok? Un mal. Lo ha visto. Vale, lo tienes tú. Lo va a revivir. Tú estás reviviendo. Tú ganando, tío. Se aporta. No, no creo que vaya a revivir. Sí. Sí, se lo revivir. Sí, se lo revivir. Uy. Casi lo revivir. Es malísimo. Muy malo, ¿eh? Just high. Just high. ¿Yo? Bueno, es mal. Nice. ¿Yo? No, no, no. Este Orixx es malísimo. Ah, vale, vale. Cuando Caramelo y todos estaban puxando a esos, él estaba tirando cámaras por atrás. Buen amigo. Sí. Está bien. ¡Hemos quedado! Perfecto. Sí, sí, sí. Y luego tirando la granada a la melusi. ¿Qué es el hermano? El hermano es el termite de los cojones que está de pie encima del melusi y no fue capaz de... No, 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 no. ¡Uy, papá! ¡Mamá de lateral, caro! A ver. ¿Cómo? ¿Tú estabas de pie justo encima del melusi? Estás... No, no está bien. Coño, ¿cómo que no? Si has muerto... Tu cadera está encima del melusi. Pobre eso, pero yo me morí en los alambres. Ahí estaba el melusi. Sí, pero a ver, también puede ser que estuviera pasando y que justo lo mataran. O sea, no tenía... No, no, no. Murió de la de mis ojos. Murió de la de mis ojos. Lo vi en 4K. Lo vi en 4K. Yo creo que le salieron las estadísticas cuántas veces muero encima de un melusi. Al cobal, ¿eh? Absolutamente lo pones. Ha subido tu estadística de morir encima del melusi. Ha subido. Pero yo qué sé, ¿eh? Verás que ir con montañe te da una seguridad flipante, tío. Si tuvieras al smoke tirándome todos los humus, tío... Pero todo, ¿eh? Me rebotaban... Estos me rebotaban, tío. 5 segundos para la inserción. Pues tu logro de ideal, digo en el sector. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Impresionante el melusi, tío. Es que soy una locura de juego. ¿Quién en Jager? Ah, bueno. Está abriendo pisos a esta africa. No, luego. No, luego. No, luego. Mira, 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 tío. Ahora está Hatch. Sí, Tashfab. Recargando. Sí, sin peña, sin peña, Mauricio. ¿Dónde? Por atrás, Sofía, por café. Entraron por café dos al menos. No. El principal está limpio. Tengo cámara. Sí, no sé. Es una puta cabeza, tío. Buena muerta. Me abre en la trampilla. Vale, te permite ver mi melusi, ¿vale? Melusi, te van a abrir a ti, ¿vale? Harto, Tashfab. Foder, que me ha hecho ese sentido, tío. Perfecto. Muerto, Sermen. No, se muere, tío. El Lace. Y es de vida. Me dieron Injured. Me dieron Injured. Es Lace seguro, entonces. Se electrocutó, se electrocutó detrás de la... ...cafe. Muerto. Se electrocutó, se electrocutó. Estaba uno de vida, el cabrón. Se murió... Se murió con el mame. No, tú. Buena, chavales. No lo miento cuando digo que tiene una de vida. Bien jugado. Sí, sí, sí. Ahí está, impresionante. Vamos. Ahora vengo, chicos. Bueno, sigan buscando, ¿vale? Yo estoy al lado. Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así.